Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Hola que tal gente, espero que se encuentren muy bien, en el vídeo de hoy, quería contarles una noticia un tanto extraña, que se está compartiendo por todo Google, quizás ya muchos de ustedes sepan sobre esto, y quizás otros no, hace algunas horas, se estuvo informando que un menor de edad de 11 años, había perdido la vida por el reto de Momo, como muchos de ustedes saben, hace pocos días, el personaje llamado Momo, regresó este nuevo año, y decían, que estaba apareciendo en los vídeos de Peppa Pin, y en otros vídeos de otros dibujos, supuestamente este personaje aparecía en los vídeos, mientras uno los estaba viendo, y según la noticia que dieron sobre Momo, decía que este personaje te decía que te quites la vida, Pues bueno lamentablemente, parece ser que un niño de 11 años, se tomó lo de Momo muy en serio, y se quitó la vida, este vídeo lo estoy haciendo, primero que nada, para poder contarles sobre la noticia de que un niño se quitó la vida por culpa de Momo, y también hago este vídeo, para decirles a todos ustedes, que no se cuanta gente vea este vídeo, pero si tienes entre 8 años a 11 años o 15, o 18, o 30 o 40, y crees en Momo, pues amigo o amiga, Momo no es real, nunca existió, es un personaje, ficticio, creado con el fin de hacer que los niños se asusten, pero no es real, así que si ves alguna historia o quizás estás en Youtube, y estás viendo un vídeo de Peppa Pig, o algún otro vídeo de algún otro dibujo, y quizás veas que aparece un vídeo de Momo en medio de ese vídeo, pues no creas en esa mierda, ya que no es real, esos vídeos que están circulando por Youtube, son vídeos editados por alguna persona, que quiere que esta moda de Momo siga para adelante, y busca cualquier tipo de manera de mantener vivo a Momo, y hacer que nunca nos olvidemos de él, así que amigos y amigas, no crean en Momo, como les dije, es solo un personaje falso, no existe, nunca existió, y jamás te va a hacer daño, o presentarse frente a ti, ya que no es real, así que deja de creer en Momo, esto lo digo, porque hasta ahora, algunas personas, ya sean niños, o quizás jóvenes o adultos, creen que Momo es real, y que de verdad puede hacerte algo, pero eso no es así, bueno gente, este vídeo solo lo hice con ese fin de poder informarles lo que está pasando, comenten si ustedes en algún momento creyeron que Momo era real, o ya sabían que era un personaje falso, respóndeme en los comentarios, deja tu like, comparte el vídeo, y suscríbete al canal, y también activa la campanita, para seguir trayéndoles más vídeos como estos al canal, bueno cuídense y nos vemos más tarde en otro vídeo más, adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Loganes, donde estoy publicando vídeos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un vídeo diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. ¡Gracias!